Artesanos de Mérida en domingo esperan que con las fiestas decembrinas sus ventas incrementen hasta en un 10% para cerrar con números positivos en 2017, de acuerdo con un sondeo realizado por Notivision. Igual que hay bien en Navidad, ¿es un buen mes para ustedes los artesanos? Es un buen mes para nosotros, sí, es un mes que nos ayuda a recuperarnos ustedes y a adquirir una cena navideña. ¿Cómo cuánto incrementa la venta en ese mes? Pues da para defenderse, para comprarle algunas cositas a los hijos. Hasta para diciembre mejora, ahorita viene la feria de aquí, menos va a haber venta. ¿Entonces en diciembre se incrementa la venta? Sí, hasta diciembre. ¿Cómo cuánto incrementa? Tampoco digamos bastante, pero diario hay algo, no así tan bajo como ahorita. ¿Logran recuperarse, no, de todo el año que no? No, ya no recupera, ya no recupera, sí, se vende pero muy poquito. Ah, sí, más o menos, cuando diga, eso sí. ¿Cuánto incrementa la venta en ese mes? Sí. ¿Cómo cuánto incrementa la venta en ese mes? Pues depende, ahí ves, te llevan bolsas grandes, te llevan las carteritas, que te llevan para el celular, te llevan las gorritas. Ojalá y nos vaya bien. ¿La gente se pregunta por eso? Sí, sí, de hecho estas bolsas son nuevas, todo esto es nuevo. Sin embargo, otros manifestaron que ante la situación económica y la competencia, no tienen buenas expectativas para las fiestas decembrinas. Todos sabemos que a mediados de noviembre, más o menos empieza a subir un poquito, empieza a subir, pero el año pasado fue igual. Uno tiene la esperanza, mantiene la esperanza de que no haya sido en diciembre y cae la esperanza, porque no pasa. ¿Qué creen que hace falta para que los turistas lleguen y se compren? Pues publicidad, publicidad, sobre todo pues la imagen, dar buena imagen. Además de la ropa típica, sombreros, entre otros, durante esta temporada pueden visitar el stand de juguetes tradicionales, una mejor opción para regalar en Navidad y decir adiós a los aparatos tecnológicos. Juguetes para desarrollar las habilidades, para desarrollar la destreza, o los tradicionales que son los que jugamos como el trompo, el yoyo, el valero, el tiraúle. Sí, todo esto lo encuentro aquí. Y para las niñas pues tengo los comedores, la sala, la camita, la cocina, o sea, la integral. Por último, algunos comentaron que en lo que va del año han registrado buenas ventas por la renovada imagen de este programa que cada domingo se lleva a cabo en la Plaza Grande. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merli Gómez, Notivisión.